Elecciones en Nicaragua ha sido una burla. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, no reconoce las elecciones en Nicaragua porque son una burla a la democracia, al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional. Esto es lo que dice. No llamarlas ni elecciones. Han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua. Una burla a la comunidad internacional y, sobre todo, una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. Los opositores, aquellos líderes opositores que deseaban competir, están en la cárcel en estos momentos y exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto. No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y, por lo tanto, no tienen ninguna garantía para el gobierno de España como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Ortega se asigna 75 diputados en la Asamblea Nacional y quita cuatro al PLC. El Consejo Supremo Electoral otorgó 75 diputados internacionales, departamentales y regionales al Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, el partido del dictador Daniel Ortega, lo que le permitirá mantener un control absoluto en el poder legislativo y gobernar a su antojo sin ningún tipo de control parlamentario. La magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, la orteguista Brenda Rocha, brindó un segundo informe de los resultados de las votaciones generales en las que asegura hubo una participación ciudadana del 65.23% con el 97.74% de las actas escutadas. Los resultados le permiten al Frente Sandinista mantener en la Asamblea Nacional a viejas figuras como Edwin Castro, Walmaro Gutiérrez, José Figueroa, Gladys de Los Ángeles Baez, Wilfredo Navarro, otro liberal, y Gustavo Porras quienes llevan entre 20 y 32 años en el cargo. En la bancada del Frente Sandinista también habrá nuevas figuras como los propagandistas de la dictadura, Moisés Absalón Pastora y Adolfo Pastrán, quienes serán nuevos diputados nacionales. En total, el Frente Sandinista queda con 15 diputados nacionales, 59 departamentales y uno regional. Régimen impide salida del país a Monseñor Silvio Fonseca para molestar a la Iglesia. El régimen de Daniel Ortega impidió la salida de Nicaragua a Monseñor Silvio Fonseca, encargado de la Pastoral de Familia de la Arquidiócesis de Managua. El religioso viajaría este domingo a Estados Unidos, pero agentes de migración además de impedirle su salida, le retiraron su pasaporte. El incidente que sufrió ayer con autoridades de migración y extranjería sea el inicio de una cacería en contra de los dirigentes católicos. Solo se trata de molestar a la Iglesia, porque yo soy sacerdote, explicó en tono relajado. Vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer, pero tranquilos. No va a pasar nada. Vamos a ver cómo respondemos como Iglesia, declaró. Al realizar el chequeo migratorio habitual, las autoridades del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino le informaron que su documento de viaje tenía problemas para ser leído, porque estaba húmedo. A pesar de que hacía solo cuatro meses lo había utilizado. En los últimos discursos de Daniel Ortega, el dictador ha calificado a los miembros del prelado nicaragüense de ser cómplices del terrorismo, porque los perciben como aliados de los opositores. Estados Unidos promete más sanciones y restricción de visas por elecciones antidemocráticas en Nicaragua. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró este lunes como antidemocrático un nuevo gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras la reelección en unas votaciones sin competencia política consumada este domingo. En respuesta a lo que ha denominado elecciones falsas en Nicaragua, prometió nuevas sanciones a la dictadura y restricciones de visa a sus funcionarios. Según Blinken, Ortega y Murillo se han declarado vencedores de unas elecciones nacionales cuyo resultado se daba por descontado desde hace tiempo. Señaló que la pareja presidencial ha privado a los nicaragüenses de cualquier opción real disolviendo todos los partidos de la verdadera oposición y encarcelando a todos los principales candidatos presidenciales. Esta represión y manipulación electoral, ampliamente denunciada por los nicaragüenses y la comunidad internacional, despojó a la votación del 7 de noviembre de cualquier significado real. El gobierno de Ortega Murillo negó a los nicaragüenses su derecho a votar en unas elecciones libres y justas y privó injustamente de su libertad a casi 40 personas, dijo en una declaración oficial. Aunque Ortega y Murillo sigan atrincherados en el poder, agregó el funcionario estadounidense, las elecciones antidemocráticas de Nicaragua no les proporcionan ni pueden proporcionarles ningún mandato democrático para Gómez.